Don Lucas tiene 91 años y se le ve en las calles del centro de Bucaramanga trabajando con mucha energía. Su cabello blanco representa la experiencia y sobre todo la capacidad para tomar las que él considera como las mejores decisiones en tiempos de crisis. Aunque debería quedarse en casa, le ha tocado salir a rebuscarse el pan de cada día y lo necesario para pagar el arriendo de su pieza en medio de la pandemia. Eso es muy bueno, pero el que no tenemos nada, que nos dé nada, nos toca salir a trabajar para comer y pagar el arriendo porque esto es como vamos a hacer. El gobierno nos da, a mí no me ha dado nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que tiene los hijos y todo eso, bien, pero yo no tengo nada, mi familia se murió toda, yo no tengo a nadie. ¿No ves? Ahí está el detalle, el gobierno a mí no me da nada, nada prometieron, a mí no me ha dado nada. Así que yo por eso me tengo que salir a conseguir mi comida y mi posada. Así como don Lucas, hay muchos adultos mayores de 70 que nos acogieron a las restricciones del gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Salud es claro en que el fallo a la tutela presentada por los adultos rebeldes tumbó lo establecido sobre la autorización para salir solo tres veces a la semana. Y hay quienes aseguran que la permisidad para permanecer más tiempo fuera de casa es una manera de corresponder con gratitud a esta población. Siempre y cuando se extremen, se extremen las medidas de seguridad, el deporte es una cosa tan necesaria. Eso hace falta mucho, no estamos acostumbrados a estar encerrados. En Colombia, de los 6.029 fallecidos por COVID-19, 1.497 tenían entre 70 y 79 años y 1.186 entre 80 y 89. Las estadísticas muestran también que han muerto 1.400 personas entre los 60 y 69 años de edad. Por eso el gobierno impugnó el fallo a la controvertida tutela y sigue enfatizando en que la protección de los colombianos, en especial para las poblaciones vulnerables, entre ellas la de los mayores, es su prioridad. ¡Gracias! ¡Gracias!